¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, comenzamos Vamos comienzo a esta misa hereje de presentaciones del libro de tango Cosas que no pasan todos los días en la ciudad de Buenos Aires Aunque deberían, digamos, porque estamos en la ciudad del tango, ¿no? Pero, bueno, por eso nos hemos congregado todos aquí Vamos a transmitir la palabra de los tangos nuevos Y ahí tenemos el libro que hoy estamos presentando El querido Alejandro Bullón Lo quieren a Alejandro y los que escuchan radios y que entonces se interesan ¿Y quién? Y los detractores también Los seguidores de Los Redondos de Ricota, sobre todo Que tienen ahí un encono en particular, ya lo vamos a contar, no viene al caso Pero, bueno, hay mucha gente que está en este momento viéndolo de afuera De manera que yo quería arrancar haciendo un breve detalle De la trayectoria de Alejandro Sobre todo pensando en aquellos que no tienen el cabal conocimiento De qué figura está hoy presentando el libro Cosa que cuando terminen de leer el libro entenderán y dimensionarán Si todavía no lo hacen, como corresponde Alejandro es cantor, letrista, compositor y docente Es protagonista de la nueva escena del tango del siglo XXI Hace 20 años forma parte de 34 puñaladas Que ganaron en el año 2018 el premio Gardel Ha publicado un primer libro de poemas que se llama Brumarios En el año 2009, junto con Darío Barossi publicó Música de Patios, un disco de voz y guitarra Bueno, por supuesto con 34 puñaladas También con Edgardo González y el historiador Hernán Brienza Presentaron Cielos de Sangre, Vidalas de Amor El año pasado con la pianista mendocina Elvio Lalle Que probablemente nos esté siguiendo en este momento desde Mendoza todavía Ahora está en Chile de gira Bueno, vieron cómo es el asunto Publicaron piano canción, un discazo Que da cuenta del estilo de Alejandro Ahí en ese caso, en las formas vocales Y con 34 puñaladas Del 2002 al 2019 Hay 8 discos Tangos Carcelarios Slang, Argot Bombay Buenos Aires De la Bolsa al Ruedo Astilla, Las Historias del Humo Y hay uno que acá no se consigue Que es el En Viva el Hamburgo, ¿no? Que está por salir, sí Viva Perón, bueno, qué lindo ¿Quiénes han interpretado obras de Alejandro? Ahí también hay un peso específico Astillero, Alter Tango, Ciudad Baigón El Cuarteto de Julio Covielo La Orquesta Típica Julián Peralta Siniestra, El Trio Cañón El Quinteto Negro de la Boca La Orquesta Típica La Hoguera, entre otros Es decir que hay parte de los protagonistas De los últimos 20 años del tango Que toman, echan mano en la obra de Alejandro Bullón Y quería, bueno, hablando del libro Una mención de la cantidad de temas que a mí me gustan De lo que hay aquí en el publicado Que yo agarro el libro, busco el sumario Y digo falso abismo, digo jardín del desierto Amalgamas, remoriero de recuerdos Que es del año pasado con Alter Tango Justamente con Elvio Lalla Hay una yunta muy interesante Lesama, Bombay, Buenos Aires Milogo Infernal Fuga de Ausencias, La Huella La Sal, La Herida Otro Lugar Vírgenes Rotas Capatás y Conquistas Obras Y ahí paro Hay un montón más Pero miren lo que les leí No lo conté Pero son Es un lindo número Quien pudiera, ¿no? A la hora de ponerse a leer Arrancar por eso Bueno Por tener la mitad Si se quiere De lo que tiene Ale El libro Tiene un prólogo Del compañero Gustavo Varela Iba a leer algo Pero me parece Un fragmentito de él Pero ya que lo tenemos Lo voy a obviar Tiene también La participación de Gabriel Plaza Periodista de la Nación Tanto como Vanina Como yo Como un par más Somos cronistas De la nueva generación Desde hace 15, 20 años Que todos estamos siguiendo De manera que Que es una palabra autorizada Gabriel Y ahí dice Lo que quiero señalar Para que ustedes después Vayan y lean Con más profundidad En el libro Lo más importante Fue la valentía De esta generación No esperaban nada a cambio Y sin embargo lo hicieron No había premios No había industria No había público Y no había circuito ¿Dónde estamos? Cuando el fatalismo Estaba instalado Y el tango Era una letra muerta Como todavía hoy Siguen obstinados Repitiendo Cuando toda la generación Anterior Miraba de reojos A tipos como Alejandro Ullo Cuando se nos trataba A todos Inclusive a los que Cubríamos como parias Y se nos negaba Bueno Todos seguimos adelante Y esto es importante Porque A modo de conclusión La obra de Alejandro Ullo Tiene A mí en esa huella Que se llama Fuga de ausencias Que es probablemente La canción que más me gusta Tiene un parrafito Que es el párrafo Del estribillo Si es que hay estribillo Y que dice algo Que lo representa a él Y nos representa a todos Pero en este caso Lo representa a él Porque todos Vamos atrás De Alejandro Ullo Que es Viento que cuenta historias Viento que lleva y trae Vas a ver lo lejos Que va esta huella Si el alma es un salitral Y vaya que el alma Es un salitral Y vaya que hay un expositor Aquí Para que a todos nos llegue Así que un aplauso más Para Alejandro Ullo Hacemos Una presentación Marina Cañardo Te presento Como la directora Del espacio Carlos Gardel Ya es oficial Sí, sí Museo Casa Carlos Gardel Muy bien Alejandro Ullo El profesor Gustavo Varela Filósofo Jugador de toda la cancha Uno de los más lúcidos Escritores de la actualidad Y Marina Steiner Que es Quien está detrás De este libro Además de Estas revistas De Tinta Roja Que es un enorme También proyecto Editorial Y periodístico Bueno, arrancamos Por vos Marina Que estás de acá Y vamos barriendo ¿Les parece? Todo tuyo Bueno, vamos barriendo Espero que no sea literal Pero bueno Si toca, toca Así que después Las comas Nos la pasan Gracias Germán Bueno Mi rol Lo va a ser muy módico El día de hoy La verdad es que Conozco a Alejandro Desde hace como Dos, tres Mucho tiempo Y es un honor Seguir en la huella Juntos Así que Encontrar a Unale Que ya Además de ser Todo lo que dijo Germán Tiene varios discos Y varios libros En su haber No hace más que Ponerme contenta En particular Este libro Porque además Es el comienzo De otro sendero El de Vanina Con esta colección Que celebro Fustejo Felicito Tengo más sinónimos Pero no hay tanto tiempo Y que en serio Me parece Una gran apuesta En estos momentos De difícil producción cultural Así que En serio Felicitaciones Por esta iniciativa Bueno Este libro Es un libro Bueno De canciones Lo dice el título De canciones de amor De locura y de muerte Bueno Hay acá una cita Evidente A otros Cuentos de amor Locura y muerte Pero es un libro También de una cierta Realidad aumentada Diría yo Algo que también celebro No sé de quién fue la idea Que cada uno De estos temas Que son temas Además musicales Pueden escucharse Con un código QR O sea que Uno puede Estar leyendo Un poema Y acá Quiere probar Esperemos que funcione Vamos a ver si funciona Uno puede estar leyendo La poesía Y a sabiendas De que eso es una canción Puede como Ale En este momento Decir ¿Y cómo suena esto cantado? Entonces va el código QR Y lo escucha Mientras lo lee A mí me encantó eso Me encantó porque Lo pone en un contexto Digamos De vínculo Justamente con lo que fue Algo concebido Como canción Ahora no funciona Pero bueno Es el celular de Ale Que es mi mano Muy bien Así que en serio Vanino Quien sea de la idea Mirá Ahí está Ahí está Felicitaciones por esto Porque muchas veces No sé por ahí Aplausos Aplausos Hay gente más Experta que yo ¿Va a sonar también? Sí Digo hay especialistas En la sala Sobre temas de poesía Allá atrás Pero creo que Estos poemas Que nacen como canciones También están buenos A veces volver A que sean canciones Y hacer esa lectura doble ¿No? Esa entrada Como poema autónomo O como una canción Que ahora no va a sonar Y justo Ale elige uno Que a mí me gusta Yo lo puedo leer No lo voy a cantar Este Digo Mi humilde aporte Va a ser eso Celebrar que esta colección Inicie Que este libro exista Y con este formato Que me parece muy novedoso Y que vincula también Otra cosa que todo el tiempo Nos estamos preguntando ¿Qué hace un libro de papel En la era digital? Hace estas cosas Por ejemplo Vincula el papel Con lo que está online Remolino de recuerdos De casualidad Lo habló acá Ale para probarlo Y a mí Bueno Me parece Uno de los tantos tangos Hermosos de este libro Lo leo en mi versión Tal vez suene después Algo de tu música Tal vez Tengo poca señal Eso porque No está al día Con la cuenta de Claro Arregla 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 por atrás Que yo mientras Remolino de recuerdos Llega cada domingo Con el vestido planchado Los zapatos bien cuidados En la bolsa de papel Sigue atentamente Los movimientos en la pista Los dibujos en el piso El quejido del parqué Baila un remolino de recuerdos Que lo fue juntando el tiempo Que trajeron su alegría Baila un remolino de recuerdos Que lo fue juntando el tiempo Que trajeron su alegría No habla con nadie Y nadie habla con ella Quieta y simple Fina estrella Flor de hielo en el local De pronto se acerca Un posible compañero Siendo este el último tango Se levanta Sin mirar Baila un remolino de recuerdos Que lo fue juntando el tiempo Que trajeron su alegría Y su copa De dolor Algo así Digo Como ejemplo De esto que busca No solo Como decía Firmar cosas que le pasan a Ale Cosas que le pasan a otros Sé que hay bailarines en la sala Y algunos habrán sentido identificados Cosas que nos pasan a todos ¿No? Así que bueno Una vez más Felicitaciones por esto Que le pasa a Ale Y que nos pasa a todos Gracias Bueno Buenas tardes Un placer para mí Estar En esta situación Y con este libro De poemas Y haber participado Con el prólogo Estoy muy agradecido Ale Por eso Y Bueno Primero es raro Un libro de poesía En una sociedad Tan Este Apurada Un libro de poesía Es una Es una Una apuesta Y es además Una posición política Porque uno elige Los silencios Elige la trama Que supone la poesía El recorrido Que uno tiene que hacer El silencio Que tiene que estar en la casa Que no tiene que haber televisor Ni teléfono Ni niños Bueno Ninguna de las cosas Que uno necesita Para poder leer poesía O la complejidad Que tiene además La poesía Pero en este caso Todavía más complejo Porque Creo que todas Son canciones Entonces Yo tuve que Cuando hice el prólogo Ale me mandó Ale me mandó Los links De las canciones Y yo Escuché uno Escuché dos Y dije O tengo que elegir Leer poesía O tengo que elegir Leer letras de canciones Y elegí leer la poesía Es decir Quedarme ahí adentro Con la poesía Escuchando Digamos La sonoridad Que tiene el poema Y no la sonoridad Que tiene la melodía Que el músico pone A un poema Que era todo un tester También porque significaba Cuál era la resistencia Que iba a tener A los efectos De ser poético No todas las canciones Son poéticas No digo las de Alejandro Digo en general Los músicos Que graban canciones Cuando uno las lee De manera autónoma Tiene un sonido Diferente A aquello que es Cuando uno la escucha Con música Bueno Yo elegí primero No escuchar los temas Y bueno Y me encontré Efectivamente Con un poemario Que tenía Cierta costura común A lo largo de todas De todos los poemas O las poesías Pero También con unas ciertas diferencias Que iban apareciendo Y con ciertos temas Que también iban apareciendo Relativos a una poesía Que Intentaba dar cuenta Me parece a mí Del mundo presente Y del mundo Que está atravesado Por estos Amor, locura y muerte Que Son tres ejes Poderosos En cualquier vida Y en cualquier existencia Después sí Escuché los temas Ya con otros acentos Porque además Yo los acentuaba Con mi acento Como cuando uno lee A un autor viejo Que se llama Rambo ¿Cuál era la voz de Rambo? O la voz de Nietzsche Y uno se imagina ¿Qué es eso? Yo no me imagino La voz de Nietzsche Con una Con un tono agudo ¿No? Como Cubero Este Y entonces Claro Escuchando la voz De Alejandro También Empieza ahí A encastrar otra cosa Que es una poesía Que está siendo cantada Y que está con una Con un sistema musical Que la está sosteniendo Por detrás Es decir Es un libro Que tiene muchas entradas Me parece a mí Bueno Ahora me entero De este asunto De sacar una foto A algo Y que ese algo Traiga música Para mí Sigue siendo Todo un misterio Eso Y lo último Yo celebro Todo el esfuerzo Que hacen Todos los que están Vinculados Al tango contemporáneo Entre ellos Germán Porque Efectivamente No hay discos O en todo caso Los discos No tienen El lugar Que tenían En su momento No hay espectadores Multitudinarios Como lo sabía Así en el tango En su momento Y sin embargo Insisten Con el tango Con la dificultad De cargar Con En el caso De la letra Una cantidad De poetas Que dio En la década Del 30 Y del 40 Que son extraordinarios Que son tan difíciles De atravesar Para quienes Se proponen Escribir Una letra De un tango Momento En el cual Tienen que Abandonar Un poco Ese mundo Mansi Ese mundo Cátulo Castillo Y empezar A producir Un tango Contemporáneo Sin que Ese tango Contemporáneo Quiera reflejar La realidad Sencillamente Es eso Es eso Es eso que es Yo creo Que los poetas Son los que Más difícil Tienen Este La cuestión Del tango Digo Porque la música Es más abstracta Y los bailarines Siguen bailando En cambio El poeta Se encuentra ahí Con una armadura Que viene De los años 40 Y que Es difícil Poder franquearla Bueno En esa trama En esa intención En esa búsqueda Que tienen Todos ellos Todos los que Se proponen Escribir Que son muchos Cada vez son más Los que se proponen Escribir Ya no hay Tanto cantor Que canta Canciones viejas Que además Escribe Sino que Se empiezan a escribir Este Y se empiezan a cantar Aquellas canciones propias Que era un gesto Del rock No del tango El tango Cantaba canciones De otros Se cantaban canciones De Cátulo Castillo Y el cantor Cantaba esas canciones Y el rock Trae Eso que dice Pujol Que es Vas a escribir Tus propias canciones Y eso es lo que Está ocurriendo ahora También Es decir Que el tango Empieza a escribir Sus propias canciones Y empieza a modificar El oído Para quienes Escuchan tango Que ya no es Digamos Una estructura rítmica Tal como era En los 40 O en los 30 Y que empieza a hacer Otra cosa Y que eso Convierte al tango Contemporáneo En un centro De experimentación Enorme Bueno Me parece que Yo a Ale Lo vi por primera vez En las 34 Puñaladas No nos conocíamos Y no nos conocimos Tampoco en ese momento Y cantaban Canciones Que eran De otros Y en un determinado Momento Empezaron a llevar Adelante Su propio carro Que sin lugar a dudas Es un carro Bien potente Cuando hay Una escritura Y además Una música Y además Un lugar Donde poder decir Bueno Yo celebro esto Este libro Y esta Cercanía De Ale Con la poesía Bueno Gracias Bueno Gracias Gustavo María Germán Por acompañarnos A Ale y a mí En esta presentación Para mí es un momento También muy emocionante A 10 años De haber comenzado Con la revista Tinta Roja Que algunos de ustedes Conocerán Que están aquí Una revista Que empezó En internet Con formato De revista digital Y en un momento Nos animamos A hacerla En versión impresa Por el año 2011 Ya hace un montón De tiempo Pudimos hacer 6 números Entre el 2011 Y el 2015 Y al día de hoy Continuamos En el formato digital No sabemos Hasta cuándo Si volveremos A hacer el formato papel Porque hay gente Que pregunta Así que quizás Volvamos al papel En algún momento Es interesante Lo que decía Gustavo recién Uno a veces se pregunta ¿Por qué seguir Haciendo cosas en papel? ¿No? Pero la realidad Es que A los que nos gustan Los libros Y las revistas Y somos muchos Siempre vamos a querer Seguir teniendo Ese acceso Al objeto Más allá De que seamos Usuarios Cotidianos De las herramientas Electrónicas Que también son Realmente Una gran herramienta Y haber confluido En este ejemplar La tecnología Del QR Para poder escanear Las canciones Que algunas son inéditas No tienen código Porque no están grabadas Todas las demás Que son la mayoría Si están grabadas Por 34 puñaladas O por muchos Otros intérpretes Incluimos un código Por cada canción Para poder generar Esto que comentaban recién De escuchar la canción Mientras la leemos O después O antes Depende de la elección De cada uno Esa es una idea Que yo hace un par de años Inicie un proyecto editorial Que es el Cancionero de Tinta Roja Que es un Cuadernillo Blanco y negro Que circuló Entre algunos músicos El que quiera tenerlo Me avisa Porque no lo produje Más Materialmente Pero quien tenga interés Lo podemos hacer Por demanda Son fotocopias De hecho Es una producción Muy sencilla En el cual Se incluía La partitura De una canción La letra O sea La partitura De la melodía El cifrado Para guitarras Y la idea De ese cancionero Es que lo usen Los estudiantes De música Y en esa En esa oportunidad Incluí códigos De este tipo Que linkeaban A la página web De Tinta Roja Donde ahí La gente podía leer O bien notas De ese intérprete O de ese autor O Algunos habían sido Entrevistados Había distintos aportes O Ver información Biográfica O links A videos Ahí es donde Lo usé Por primera vez Esto Y bueno Cuando con Ale Nos sentamos A pensar el libro Dijimos Si Hagámoslo así Y también Justifica El tener Un objeto Interactivo Integral Donde podemos Usar estas herramientas Estamos testeando O sea Los links son correctos Los hemos Chequeado El tema es Yo le decía A él Usemos tu celular Porque el mío Si no estoy Enganchado A un wifi La red de personal No me habilita Nunca Entrar a A youtube Por ejemplo O algo Que requiere Más recursos Así que Ale está probando A ver si le funciona Es tu celular El mío también A ver si alguien Tiene un celular Copado Que anda Acá Alguien Nos ofrece A probar Claro Bueno Quería comentar Que este es el primer Título De una colección Que iniciamos Que se llama Del siglo XXI Que reúne El trabajo No solo La letrística De autores contemporáneos Sino también Su obra literaria Pueden ser Poemas O pueden ser Novelas Cuentos cortos Estamos Viendo Distintos Distintos formatos ¿No? Y este es el primer Título de esa colección Que me pone Realmente muy feliz Poder presentar hoy El próximo título Sale en marzo Hay un par de personas Acá Que van a estar Incluidas en ese volumen Se llama Poesía y canción Rioplatense Las letristas Del siglo XXI Tangos Milongas Y valses Del sur Del siglo XXI Es un volumen Que va a reunir La obra de las letristas Femeninas Y también Algunos estudios Preliminares Que acompañan Esa edición Y bueno Quiero agradecerle También a Ale Bullot Por confiar En este proyecto Que un poco Craneamos Nosotros Porque hace tiempo Él realmente Me impulsó A empezar con esto Porque Él me decía Se podría hacer Una colección Que trate Justamente Porque en Tinta Roja Siempre se le dio un espacio Bastante amplio A la letrística Es una revista Que para quienes No la conocen Hace foco En la producción Contemporánea Musical De letras Y de música Sin dejar afuera El baile Pero yo siempre Entendí que el baile Tenía otros canales De comunicación Y me enfoqué En lo que es La producción Musical Y letrística Así que Hay muchos aportes Que hablan Específicamente De la letra Y es un espacio Que fue siempre Importante En esta publicación Así que Poder hacer Una colección De libros Que abonden Ese tema Es realmente Un desafío Y es interesante Para nosotros Poder llevarlo a cabo Y así que Gracias Por confiar En este proyecto Bueno Anduvo Anduvo Me quedé Un cuadro Hasta que Funcionara Claro Testimonio Testimonio Así ¿Dónde está Yo creo Esta es una versión Es una versión De Parco Unido en la ciudad Por la orquesta Cora de Plata Y el cantor Rodrigo Pérez Sí, está bien Un aplauso Un aplauso Yo también Te lo voy Buenísimo Bien Funciona Funciona Seguimos sumando Testimonio Bueno Paso la palabra Alejandro Gracias a todos Por venir Y acompañarnos En esta aventura Estamos muy contentos De que estén acá Y de poder presentar Este libro Poetas Cantores Músicos Milongueros ¿Cómo? Milongueros Claro Milongueros Milongueras La verdad que Es un lujo Poder presentar Este Cancionero Este poemario También Le tengo que agradecer A A toda la gente Con la que Yo trabajé Y sigo trabajando Con Con Digamos Con Mis Compañeros De 34 Puñaladas Con otros De hecho Han venido Representantes ¿Vinieron todos? No No vinieron todos ¿Cuántos faltan? Dos Bueno La mitad vino El núcleo duro vino Entonces Está Lucas Ferrara Con quien yo compuse Algunos tangos Que justamente Nombraste vos Germán Hace un rato Otro lugar Vírgenes Rotas Edgardo González Que fue El primer Co-compositor Que tuve Y bueno Un montón De colegas Que se acercaron Justo estaba Practicando Voy a Estrenar O pre-estrenar Dos canciones Justo estaba Practicándolo Yo no suelo Tocar guitarra en vivo Y entra Juan Escalerandi Digo bueno Listo Así que bueno Muchísimos colegas Estoy muy contento De cantoras También Mariana Mazú Andrea Olof Que también Es poetisa Compositora Letrista Puede ser Que me esté Olvidando de gente Pero Estoy muy contento Y justamente acá En Museta Café Que es Es un bar En donde Con Julio Con Julio Covielo Estrenamos Varias Composiciones Compartidas Y también Con 38 Puñeladas Así que Es un Era el lugar Es el lugar Perfecto Para presentar Este disco Este disco No este libro Y bueno Entonces También está Julio Martínez Con quien estoy Empezando a trabajar Canciones nuevas Que hoy les voy a ofrecer Así Un boceto De algunas Nuevas composiciones Inéditas Que están acá Incluidas En canciones De amor De locura y de muerte Un lujo Tener El prólogo De Gustavo Varela Me emociona Poder leer Sus palabras Su mirada Su opinión En mi libro Con Marina Vos tocaste Una canción Que está acá La sal de herida Vos la tocaste Hace mucho En el subsuelo Del bar De ciencias sociales Que se agarraron A trompadas Mientras No, no, no Vos estaba Con flauta Atraversa Bueno Un lujo Poder compartir Entonces Con estos Panelistas Sería Claro No es un talk show No es Claro Yo no creo Más cobre Bien Bueno Con Germán Programador De Radio CAF Agitador Cultural Ivanina Que siempre Redobla Absolutamente Todas las apuestas Y me dijo Yo no quería Presentar el libro Porque ya Yo me estoy Yendo de viaje Y me dijo No, lo vamos A presentar Digo No, no, no Un domingo Me lo dijo El domingo Vas a dejármelo pensar Así que el lunes Decimos que sí Bueno Es un lujo Para mí Poder compartir Esta alegría Con ustedes Y si no se van Canto un par de canciones Es como Para estrenarlas ¿No? ¿Les parece bien? Entonces vamos Acomodando un poquito Si querés Ameritamos un poquito Yo me imagino Que después de esto Va a haber Venta de libros ¿No es cierto? Y firma del autor Perfecto Y si lo firma Encima Gustavo Varela No, Gustavo no firma Le da un beso Al que quiera Bueno ¿Pasó a tocar solo? Sí O sea ¿Pasó a tocar solo? Digo O el Scalerandi Fue una amenaza No, no, no Me shockeó Ah, perfecto Le agarró con la guitarra La mano y dice Paloma Y 34 pedazos Ah, perfecto Bueno Allí está Edgar González Yo me acordaba Siempre hay una anécdota Que contamos con Edgardo Porque yo no me acuerdo Si estabas vos, Alejandro De una entrevista Que ocurrió hace 15 años Más o menos Que fue En la presentación de Ya no me acuerdo Del disco Pero de haber sido Slang Y si no fue Slang Fue Argot Y en esa entrevista Yo le dije a Edgardo Y seguramente a vos también Porque en general Venían ustedes dos ¿Cuándo iban a hacer Canciones propias? Y me lo acuerdo A Edgardo González Muy enojado Porque fue La pregunta fue Indignante Y fue para El periodismo incisivo La indignación Buscando el shock Y dijo En dos discos Y lo cumplió Y lo cumplió O sea, tenían todo pensado Ya estarían laburando Uno preguntó Por irreverencia No más Y porque esa pregunta Se la hacía a todo el mundo Pero en aquel momento Fue y después Tiempo después En alguna entrevista Que dio También lo reconocía Así que bueno ¿Estás listo? Sí, creo que sí Bien Vamos Bueno, también está Pablo Sensotera Otro gran compositor Y poeta Y guitarrista Encima Así que Perdón Perdón por las perras Bueno Esta es una Una canción Que se llama Sangre negra Y trata de retratar Un poco El clima De época Que estamos viviendo Habla de un De un virrey Que se quiere divertir Y que pone un perro Con corona y cestro No es un tango No es una milonga Es una especie De landó Sangre negra De los corazones Sangre negra Se derrama en mí Sangre negra De las ilusiones Gota a gota Empenenando así Un eclipse Estático En el cielo Me estrella A punto De morir Una flor Con pétalos De hielo Al ponerle fuego En mi jarecí Hay un perro Con corona y cestro En mi jarecí Se quiere divertir Hoy el diablo Se flota a los muertos Lejos Lejos vive el bufón De calor De calor De calor Que el amor Y en mi jarecí Y en mi jarecí Y en mi jarecí Y en mi jarecí Se burlan de todos En su trono Y en mi jarecí Una rota Un rosa Y en mi jarecí Y en mi jarecí Y en mi jarecí Y en mi jarecí Crees que el fin se le borda el fin, un bufón, decretor, que el amor, no era otra ley, dice que la ilusión muerta, un bufón, decretor, que el amor, muerta, muerta, muerta. Bueno, le pifí en el ritmo, le pifí a todo, y me olvidé de decir el nombre del tema. No se notó, dice mi amigo Augusto, gracias. Se llama Sangre negra de los corazones y lo grabó el grupo La Lija y está incluido en un disco en contra del neoliberalismo, que se llama Épocas. ¿Y está con el código QR? Está con el código QR para escuchar y lo tocan mejor que yo. Bueno, y ahora una milonga que se llama Cínicas Promesas. Espero que me salga de la ruta un poquito. Vamos a ver el pasado. Tráigo una canción hecha a pedazos, dentro de otra canción. Cúro, vengo de tropezar en cada paso, barro, cansancio y dolor. Cúro, curo las quemaduras con la fuego, y el miedo se ríe conmigo. Cargo un bolso lleno de retazos, memorias de otra ilusión. Algo me está torciendo las estrellas, el destino que nunca se dio. Cínicas Promesas. Cínicas Promesas. Tensé el corazón. Cínicas Promesas. Tensé el corazón. Porque el corazón. Estrellas... ¡Qué CHARLA! Cínicas Promesas. Cínicas Promesas. Escencia del corazón. Recuerda las cuchajes en el corazón Y al corazón. Memorias de otra ilusión Címicas promesas te hice el corazón Chispas en el fuego contra un paredor Pétalos marchidos de eterna flor Estrella chabucal que hoy en negro soy Címicas promesas te hice el corazón Chispas en el fuego contra un paredor Pétalos marchidos de eterna flor Estrella chabucal que hoy en negro soy Aplausos Aplausos Y que la terminamos estrenando la otra vez en un sótano anarquista en la FLA En la Federación Libertaria Argentina Y que va a estar incluida dentro de la trova tanguera Que es justamente un Iba a decir conglomerado Un colectivo Poético 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 compositivo Justamente que no tiene nada de inocencia política Y que explora desde la composición de letras y de canciones Bueno, cuestiones de género De violencia política O institucional Etcétera, etcétera Así que, bueno Hay varios participantes Hay varios participantes Bueno, ya lo nombré a Pablo César Sotera Que está por ahí ¿Quién es? Bueno, de Gardo González Etcétera, etcétera Juan Así que, bueno Bueno Muchísimas gracias Entonces por venir Hoy Acá a esta presentación Es un alegrón enorme Y No, no, no Yo no toco más Después de esta experiencia Es un trauma Dentro de Dentro de unos años Me curo y vuelvo A mí me queda nada más A agradecer A todos los que vinieron Ya lo dije Pero en especial A Hernán Covielo Que nos habilitó el espacio Para presentarlo Muchas gracias A Hernán Agradecerle a Germán Marcos Por su compañerismo Y por estar siempre Y militarla también Desde hace tanto tiempo Muchas gracias A Gustavo Varela Especialmente Por haber participado Y ponerle su cariño Y su mirada Y seguramente me olvido de alguien Bueno, Gaby Plaza no vino Pero aún gracias A través de la energía Y a Juan Pablo Fernández Que escribió el texto de Contra etapa Bueno, estamos acá Con algunos ejemplares Para quienes les interese Adquirirlo Y ya les lo voy a firmar Así que bueno Gracias a todos Aplausos 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 Aplausos